En la final de la Liga Nacional de Baloncesto, donde Olímpica de la Vega derrotó 85 por 79 a Mauricio Báez, logrando así la primera victoria de esta importante serie. Ya para el viernes se enfrentarán estas en Mauricio Báez, las Olímpicas visitando a Mauricio, allí en su casa en Villajuana. Destacar del partido de esta noche, del primer partido de la serie, una buena actuación de la cubana Anilé Di Galindo, quien limpió los tableros y anotó varios disparos importantes. También la armadora Amelie del Rosario, que conectó con el aro detrás del arco de tres puntos, después de haber fallado muchos disparos, pero dio la victoria este canastazo de tres puntos. Y vamos a ver lo que sucede el viernes, pero antes vamos a ver las impresiones post-partido. Bueno, nada, creo que fue que en ese tiempo un poco que nos metimos en el juego de ellas también y empezamos a jugar un poco flojo, como que confiados, porque estábamos sacándole casi 20 puntos. Y entonces, a mi parecer, creo que al contrario nunca se le puede dar vida. Si se le está sacando 20 puntos, hay que sacarle 40 puntos y nunca podemos jugar al mismo ritmo de ellos. ¿Qué se siente tener el respaldo del público en cada jugada, en cada dribleo? En un sentido, tú sabes, muy bien, muy bien. Los fanáticos que ayudan a nosotros a ganar todos los juegos que ganamos son... Sí, tú sabes que en la batalla de la serie final no hay equipo flojo. Si ellos llegaron aquí es porque son un excelente equipo. Nosotros, gracias a Dios, hemos venido jugando bastante bien los partidos que son en casa. Hoy le lucimos un poquito superior en una parte, en otra parte bajamos. Pero entiendo que esto pasó por ser la serie final. La motivación puede ser tan grande que también puede traicionarla. Y creo que no traicionó en un momento, pero gracias a Dios retomamos y pudimos ganar el partido.